Bien, muchas gracias. Recuerden que los hashtags para participar a través de las redes sociales es numeral Semana GovDigital y numeral CIO Summit 16. Los invitamos a que todos participen en las redes sociales. Continuamos con la sesión denominada Transformación Digital en el Sector Gobierno, para lo cual nos acompaña María Luisa Escolar, Gerente Comercial Corporativa de Claro. Muy buenas tardes. Aclaro, no soy María Luisa, soy Paula Andrea Betancourt y vengo en… ¿Qué es eso? Listo, yo se lo paso a María Luisa. Vengo en representación de Claro, pero sí le quiero dar la bienvenida a María Luisa Escolar, que es nuestra Gerente Comercial de Claro. Pero quiero hacerles una invitación muy especial, que estén muy atentos a la charla que ella nos va a presentar, porque al final de su charla les vamos a hacer una pregunta. El que tenga la respuesta adecuada se ganará una tablet de premio. Ahora sí, le doy la bienvenida a María Clara, que nos va a acompañar esta tarde. Pero primero quiero hacerles una invitación a que le pongan atención a un video corto. Muchísimas gracias. El mundo, los negocios, las personas y hasta las empresas están cambiando. Dicen que las nuevas generaciones son el futuro del país, pero también serán los futuros clientes de su empresa. Por eso, debemos responder a una generación digital que marca una nueva forma de negocio y de relacionarnos, que busca traspasar fronteras, que quiere respuestas rápidas y que exige soluciones diferentes que se ajusten a su forma de vida. En Claro, queremos que su empresa haga parte de la transformación digital para responder a las necesidades de todos sus clientes, incluso de los que vienen. Por eso, para hacer la transformación una realidad, empezaremos con el cambio en la experiencia de los clientes. Para brindarles las soluciones que necesitan, con servicios móviles que los acerquen a ellos. Con canales relevantes para llegarles de manera atractiva. Ubículos para que su empresa esté cerca de ellos siempre. Seguros para sus transacciones. Y únicos para estar a la medida de sus clientes. Todo esto en tiempo real e inmediato. En una experiencia multicanal que pone a su empresa donde están sus clientes. Ahora viene el gran reto. Renovarse para hacer parte de la transformación digital. Y llegar a jóvenes, adultos y mayores. Siendo los primeros. Los innovadores. Mejorando su experiencia de servicio. Yendo al ritmo de sus clientes. Para que cada acción sea sostenible en el tiempo. Y sean innovadoras. Siempre. Es momento de convertir su empresa en una experiencia dinámica. Con expectativas de cambio para sus clientes. Y responder a lo que el mercado y sus clientes piden. Para darles más valor. Innovar hacia las tendencias del mercado. Y atender a las nuevas generaciones. Es momento de generar el cambio y de llenar su negocio de soluciones. En Claro. Le damos herramientas para llegar a sus clientes por medio de soluciones móviles. Ofreciendo la posibilidad de acceder a su empresa y servicios. Desde donde esté a través de la red. Con Apps le dará a su empresa una infraestructura dinámica y segura. Y al final se convertirá en datos e información de sus clientes disponible para usted. Porque la entrada a nuevos mercados exigen competencias diferentes. Y en Claro. Lo hacemos posible de la mano con usted. Muchas gracias. No elegí mal el video. Estoy muy agradecida y honrada por la invitación. De venir a un evento de gobierno. De venir a un evento en el que estamos hablando de la tecnología. Hacia todos los que estamos aquí sentados. Como funcionarios. Pero sobre todo como ciudadanos. ¿Por qué muy a propósito elegí un video en el que habla de las empresas? En el que habla de los clientes. Y es una sencilla razón. Creo que es la primera vez en muchos años de evolución tecnológica en la que todos. Empresas públicas, privadas, grandes, pequeñas, urbanas, rurales. Tenemos el mismo reto. Todos estamos en el mismo reto. Y ese reto se llama la transformación digital. Para nosotros en Claro, como organización, el reto es idéntico. Es idéntico. Las necesidades son idénticas a todas las que acabo de escuchar del doctor Ardila y las intervenciones y las preguntas que le hicieron. Es por eso que sabiendo, o entendiendo más bien, que todos estamos en el mismo reto. En Claro, nuestra visión es que debemos trabajar juntos. Debemos trabajar juntos porque, en última instancia, aquí lo que hay es una escala o un volumen de datos, de información que nunca hemos visto. Ni en el mundo privado, ni en el mundo público. Y estamos convencidos de que, co-creando, estando juntos en ese gran reto, vamos a poder prestarle mejor servicios a nuestros ciudadanos, en las expresas a nuestros clientes, en la casa a nuestros hijos, etc. Vamos a empezar muy rápidamente con datos más bien conocidos. La penetración de celulares en Colombia hace muchísimos años es superior al 100%. Estábamos en el gran reto de migrar de los teléfonos sencillos de voz a los teléfonos inteligentes. Ya en América Latina, el 41% de la población cuenta con teléfonos inteligentes. Estos son datos de abril del 2016. La domótica es una realidad. Mis hijos quieren que todo sea como en el iPad. Yo no sé si a los hijos de ustedes les pasa lo mismo. Y cuando no hay internet en la casa, mejor dicho, es catástrofe, tragedia griega. Esto es lo que vamos a tener en la casa. La casa va a estar plenamente conectada. La casa va a ser inteligente. Va a ser inteligente en realidad. Uno que es súper relevante para la calidad de vida en nuestras ciudades es el tema de los automóviles inteligentes y toda la información que ellos van a generar, producir y devolvernos a nosotros como conductores en los que las ciudades y la tecnología que pueda proveerle la ciudad al conductor va a ser absolutamente relevante. Muy bien. Paso a paso, vamos todos construyendo, mejor dicho, y nos vamos sumergiendo en este mundo digital en el que algunos de ustedes ya nacieron en él, yo no tanto, pero ahí vamos a estar todos. Esto no tiene reglas, no tiene estándares, como nos gusta a los que trabajamos en tecnología. Esto es una experiencia muy, a nivel de ciudadanos y de países, casi que particular. Todos los países la enfrentan de manera diferente. ¿Por qué? Porque todos los países son distintos. Entonces, la cultura impacta mucho en todo lo que se hace en este proceso de transformación. Es más, la cultura es un factor súper relevante en cómo se afronta y qué tan rápido se apropia este tipo de procesos. Las entidades, pues ya sabemos, estamos en ese gran reto en el que a veces no sabemos qué hacer o por dónde empezar o cuáles son los pasos. ¿Cuál es el paso 1, paso 2, fase 2, fase 3, fase 4, en la que normalmente nosotros desarrollamos los proyectos, justificamos los presupuestos, invertimos nuestro tiempo, recursos para los objetivos misionales. Ya esos órdenes metódicos y metodológicos no nos sirven mucho en todo lo que toca hacer ahora y sobre todo lo rápido que toca hacerlo, que es como el gran punto acá. La velocidad es inherente a todo lo que está pasando, el ciudadano no espera, cada día quiere esperar menos, cada día se siente más ofendido si no está usando su tiempo como él decide usarlo. y en términos de experiencia, en términos de servicio, en cualquier sector en el que estemos, cada día nos califican más duro, nos miden con una vara más alta, son muy informados, saben de todo, en tiempo real. Ya nadie necesita llamar a la tía, a la amiga, a la abuela para ver cómo se hace. Entre a Google y encuentra 25 posibilidades o 25 mil. Ese reto de que todo es ya, de que no hay tiempo, de que el tiempo es mío, en realidad creemos que lo único valioso que ya nos queda es el tiempo y en cómo lo invertimos. No están dispuestos a entregárnoslos a nosotros, ni como entidades públicas, ni como prestadores de servicios, ni como empresas. ¿Sí? Entonces, estamos en esta barca. Muy bien. En la experiencia regional, lo que hemos hablado, tanto en Colombia como en otras operaciones donde tenemos presencia y todos los países de América Latina están más o menos en la misma tarea, vemos tres grandes pilares para esto que es la transformación digital. Lo primero, la simplicidad. Parece tonto, pero es absolutamente relevante y cuando uno esto lo lleva, como digo yo, a los fierros, a la fierrología, los sistemas, los equipos, servidores, no es tan fácil ser simple. Ahí hay muchísimos retos técnicos de seguridad de la información que impiden que esto sea tan fácil como a veces pareciera. Por otro lado, está la calidad, la estabilidad y la escalabilidad. Como les dije ahorita, nadie quiere regalarnos su tiempo. El tiempo es demasiado preciado. Entonces, yo no puedo estar fuera de línea, yo no puedo tener una página caída, yo no puedo presentar un error 404 cuando un ciudadano intente entrar a mi página a hacer un trámite. Esas cosas ya son casi que imperdonables, sobre todo para las nuevas generaciones. Para ellos no hay explicación posible que una página no esté en línea. Eso no les cabe en la cabeza. A nosotros sí, porque sabemos lo que es, todo lo que hay detrás de tener una página en línea, pero esa es parte del gran reto. Otra palabra que mencionó ahorita mi antecesor en la charla, perdón, perdón, me confundí, la inteligencia. Este es el secreto. Como digo yo, este es el petróleo de este siglo. Esta es la mina de oro y no en términos monetarios, sino en términos de la misión que tenemos que hacer. ¿Sí? Ya sea desde lo público, desde lo privado, desde el hogar, desde ser padres de hijos que nacen en este mundo y nosotros no. La inteligencia, esa capa, esa capa que es capaz de analizar lo que es un mare magnum de datos, casi que no sabemos cómo cómo cogerlos, cómo cogerlos. Otra característica de estos datos que esa no le gusta mucho a mis compañeros ingenieros de sistemas es que estos datos no son estructurados. Esta data no es la de una base de datos, que esas sí nos gustan, son ordenadas, uno sabe cómo se manejan. Esta data es desestructurada, pero en esa data está todo el journey, todo el camino de un ciudadano, de un cliente, de un hijo, de un paciente, en fin. Cómo salir del universo de lo desestructurado y volverlo información, tenerle valor para lo que sea que necesitamos hacer con esa información, esa es la inteligencia. Esa es la inteligencia que lo digital requiere y es un factor inherente al éxito o no tan éxito de lograr una transformación digital. Una mejor experiencia para el ciudadano. Así como nosotros en las empresas privadas estamos siempre mejorando la experiencia de nuestros clientes, las entidades tienen como misión que sus ciudadanos se sientan bien, estén bien atendidos, se cumpla con los objetivos que cada una de ellas tiene. Para eso hay múltiples posibilidades, múltiples soluciones. En el sector público o en lo público yo pienso que aquí el reto es un poquito más de largo plazo. ¿En qué sentido? Hacemos mucha inversión, ¿cierto? Invertimos, compramos, hay recursos, Mintic, Mintic es una fuente importante de recursos de tecnología para las ciudades, para los territorios y ¿cuál es el gran reto? ¿Cuál ha sido digamos lo que le ha restado velocidad a esa difusión de la tecnología? La sostenibilidad, la sostenibilidad de los modelos tecnológicos. Comprar la tecnología, pues eso llega en una caja, uno abre la caja y la instala, pero dentro de un año esa caja ya es vieja, ya es vieja, ya el ciudadano quiere otra cosa, más rápido o quiere tener más cosas en la misma interacción y esa caja ya no. Entonces, el reto inmenso es cómo designar, asignar esos recursos que toda la vida van a ser escasos, digamos, uno en esta tarea no termina jamás, pero usarlos de manera muy inteligente, muy inteligente, sostenible, que sean per se escalables, que tengan naturaleza evolutiva, sin que esto signifique invertir, invertir, invertir sin fin. nosotros desarrollamos una gran cantidad de servicios, de servicios administrados, de servicios que están en plataformas que son nuestras y lo más importante, son multicliente. ¿Esto qué implica? Implica que en una sola inversión que hacemos obviamente nosotros, el beneficio de esa tecnología, de ese servicio, de esa solución se puede compartir por varios. ¿Cuál es el impacto inmediato? El precio. En la medida en que hay escala, la tecnología baja, se vuelve más accesible. Cuando yo tengo una gran plataforma, por ejemplo, para manejar mensajería corporativa, yo la compro una vez y en esa plataforma puedo atender millones de mensajes. No es lo mismo que yo entidad compre una para mí y la escala sea de 100 mensajes. El costo del mensaje en esa escala no es sostenible. Ese es como el ejemplo que quisiera que pusiéramos sobre la mesa. Pero también debemos de ocuparnos de nosotros mismos. ¿En qué sentido? Cumplir nuestra misión, atender a nuestros ciudadanos, respetar sus derechos, requiere que nosotros como funcionarios, como empleados, tengamos herramientas y también nos sintamos bien, bien, tecnológicamente en ese reto de tener a una persona enfrente con un problema, una situación que necesita ser resuelta. Por eso, también, en términos de capacidades compartidas y en la nube de claro, hemos desarrollado toda una suite de colaboración que vendemos por unidad, es decir, ¿cuántos funcionarios hay en su entidad? Hay 200, listo, tome sus 200 extensiones de colaboración. Y si esa entidad por algún motivo en un pico de trabajo recibe 100 funcionarios más, en cinco días puede tener la solución para los otros cinco funcionarios. Uniforme, es decir, el mismo servicio que se presta a la base instalada, se presta a la base que crece. Eso es muy importante, eso es muy importante a nivel de productividad, a nivel de efectividad y uso del tiempo. Por otro lado, en las entidades tenemos muchísima gente en campo, gente en campo cuyas herramientas todavía no son tan tecnológicas. Me acuerdo mucho planillas, planillas, gente llenando planillas para medir por ejemplo el tráfico, intersecciones complejas, en fin, literalmente papel y lápiz, para después trasladarlo a algún tipo de sistema alguien y procesar y sacar información que sea inteligente y permita tomar decisiones. Estas soluciones que tenemos para trabajo en calle, netamente digital, integrado a cualquier sistema que la entidad tenga, o con el cual la entidad necesite conectarse, es una realidad, lo vendemos como se vende un plan de datos en el celular y se paga por licencia mensual utilizada, es decir, tengo una tropa este mes para un trabajo ambiental de 40 funcionarios, ahí está licencia para 40, no, ya este mes no son 40, necesito crecer porque me fui a otra zona del país, aquí están las licencias, es un tema muy flexible que también es el reto, porque la flexibilidad nos va a velocidad, nosotras y los que no tenemos la dicha de vivir en Medellín, sino que vivimos en Bogotá, el tráfico es, yo creo que es lo que más sentimiento de poca calidad de vida nos da, todas estas soluciones no es una sola y en esto quiero ser súper enfática, que eso nos pasa mucho a los que trabajamos en tecnología, siempre creemos que la solución es una y que cuando yo compro una cosa eso me lo va a solucionar todo, no es tan cierto, la integración de componentes, la inteligencia o facilidad con la que esos componentes se hablan entre sí, eso, eso si me resuelve las cosas de fondo, no hay solución mágica ni una sola cosa que pueda resolver una situación de una ciudad o una situación de una entidad extremo a extremo, en esto estamos trabajando nosotros mucho para hacer ese hilo conductor, para hacer ese integrador, pero con un objetivo claro y es que lo que sea que vayamos a arreglar, solucionar, mejorar, digitalizar, la palabra que queramos usar, tiene que ser extremo a extremo, es decir, no que tengo el 80% del proceso digitalizado, pero todavía el 20% manual y después lo alimento, no, porque sale más costoso, sale más costoso, en tiempo, en dinero, en recursos, en recursos de tecnología, en fin, este es el caso de éxito de la ciudad de Roma, la ciudad de Medellín cuenta con un sistema inteligente de tránsito muy, muy bueno, sí, pero todos los días hay cosas nuevas, todos los días hay cosas nuevas y hoy el tema es cómo los servicios que tiene una ciudad, en este caso Medellín, las integramos de manera fácil con las redes sociales, con las redes sociales que son el universo que entiende hoy la ciudadanía, entonces para eso hay que usar lo que ya tiene una ciudad como Roma o una ciudad como Medellín y mirar cuál es el complemento componente que me hace falta para llegar a un nuevo estadio de solución y esto, el reto que tenemos los que estamos en tecnología es que antes esto podía pasar dos o tres años antes de que nos tocara hacer una mejora importante en una solución planteada, ya no, ya app que no se actualiza, app que se elimina el celular, literalmente, las personas siempre están esperando que haya mejora continua y de detalles pequeños, no tienen que ser mega detalles, pero que siempre esté evolucionando la solución, en ese sentido la flexibilidad es muy importante, el poder usar recursos de manera temporal también, es decir, crecer y de crecer en la medida en que las necesidades lo requieran. ¿Cómo lo hacemos posible en claro? Tenemos varios pilares en los que creemos firmemente y los usamos internamente también, que es una cosa muy importante. Primero, somos una empresa sólida, tenemos un gran compromiso con este país y con todos los países donde tenemos operación, siempre invertimos para el largo plazo, para estar aquí 50 o 100 años, porque este negocio de la tecnología es muy complejo, requiere muchísima inversión y no se puede pensar en participar activamente en este mercado si el compromiso no es de largo plazo. Por otro lado, estamos en toda América Latina, conocemos las experiencias de todos los países, cómo les fue bien, cómo no les fue tan bien, qué es mejor no repetir, qué es mejor copiar, en fin, eso aporta mucho y otra vez volvemos al tema de la velocidad, aprendamos del vecino y si eso me agrega velocidad, así me equivoco menos y ando más rápido. Tenemos capacidad de inversión, nuestra industria es intensiva en inversión, porque nuestros clientes cada día necesitan más servicios, más baratos, más disponibles, pero sobre todo a la última, lo último que haya, eso que la película llega dos años después, eso ya no nos funciona. La integración, lo que les mencionaba ahorita, no hay un único producto que te resuelva todos los problemas que tienes en una situación dada, hay que integrar diferentes productos, diferentes componentes para poder dar una solución extremo a extremo. Acompañamiento es inherente a la tarea de apropiación de la tecnología, perdón, la tecnología es un reto, es un reto aprender, es un reto desaprender, entonces ahí mantenemos un acompañamiento permanente en todos los proyectos que trabajamos. Mucha sinergia, mucha sinergia para las soluciones, ya sean misionales o de negocio, y la principal sinergia es la que les comenté hace un momento, la escala, en la medida en que muchos podemos usar una sola cosa que se compró una sola vez, pues vamos a disfrutarla mejor y más barato muchos. Tenemos experiencia y presencia regional, como les dije, en todos los países de América Latina. Con esto quiero agradecer su tiempo, su espacio, su invitación, invitarlos a nuestro stand, donde podrán ver un poco más en detalle qué tenemos a disposición de los ciudadanos, de las entidades, del gobierno, y no olviden que Paula va a rifar una cosa muy bonita en este instante. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, la pregunta es fácil. Fácil. Pilares para la transformación digital. Me fue mal con la pregunta. Entonces, como le digo yo, Reina, en tus manos queda. En tus manos recomiendo mi espíritu. Bueno, entonces, levantaron la mano ¿cuántos? Entonces, los invito a que pasen acá al frente. Los primeros que levantaron la mano acá. Y vamos a hacer una rifa. Vamos a… ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Medita un carro nuevo? No, pero es una tabla, o sea, que descalificado. bueno, vamos a dar dos, dos, tabla, listo. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos acá? sí, vamos a tener que… ya no más, o sea, porque entonces se van a subir todos. Entonces, ¿cuántos somos? Un diez. Bueno, yo voy a escribir un número acá del uno al diez y todos miran acá, tan tramposos. A ver, yo creo que… ¿qué? ¿qué? A ver. Ah, aquí trampa como ustedes. Entonces, yo voy a escribir un número acá en mi celular. claro, está. Entonces, el número que conteste cada uno va a dar esa respuesta. Listo. Listo. Un número del uno al diez. Empecemos acá con la señora. el cinco, seis, siete, diez, dos, ocho, tres, nueve, tres, no, uno, uno, el uno. Ahora la respuesta. No, malísima. Simplicidad, calidad e inteligencia. Yo no sé si entendieron, las calificamos, ¿qué hacemos? Está mal. Simplicidad, e inteligencia. Calidad e inteligencia. Muy bien. Muy bien. Gracias. Bueno, ahora, gracias, ya, o te quieres ganar otra. No, vamos a rifar otra. Bueno, si se quieren ir, también, yo me quedo con ella. Vamos, Astrid, otro número. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces, otro número. ¿Qué hacemos?